Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Cristian y a Jorge por la invitación y a todos ustedes por estar aquí presentes en una mañana fría de Buenos Aires, que nos tocó un aguacero el día de ayer. El tema que voy a tratar está muy relacionado con lo que ya nos dijo el doctor Álvarez, y es sobre el uso de antibióticos y alteraciones en la microbiota. Les pido disculpas si es que se repiten algunos conceptos o algunas diapositivas, pero no tuvimos tiempo de coordinar. Pero bueno, un repaso nunca está mal. Entonces, esto es lo que vamos a tratar en los siguientes minutos. Yo simplemente quiero incidir en lo que ya se mencionó, que los primeros meses o incluso años son muy importantes para lo que es el establecimiento de una microbiota llamada normal, y que con la mejoría de la expectativa de vida está apareciendo ahora la microbiota de la tercera edad o de los ancianos. Los factores ya se mencionaron. Yo solamente quiero incidir que aparte de los ya mencionados, también los inhibidores de secreción ácida y los edulcorantes tienen de alguna manera un rol en lo que pudiera ser modificación de la microbiota, así como los antibióticos. Incidir que la mejor forma de nacimiento es el parto vaginal. No sé aquí en Buenos Aires, en el Perú, los niños que nacen en las clínicas particulares, 100% son por cesárea. No sé aquí, ¿hay algún ginecólogo antes de rajar? ¿No? Ok. Entonces los ginecólogos convencen a las mamás que para qué van a estar sufriendo, que el bebé ya está maduro y que mejor es sacarlo por la vía más fácil para ellos, ¿no? Sin trabajo de parto, ni partograma, etcétera, etcétera. Pero eso tiene consecuencias, como vemos, en lo que es la microbiota. Hay una gran diferencia entre lo que es el predominio, el lactobacilos y prebotela, que se consideran normales, con los que nacen por cesárea, en donde hay estafilococos y propionobacterium. Y obviamente los prematuros también tienen una alteración de esta flora, básicamente en primer lugar por el problema del nacimiento, pero posteriormente porque generalmente terminan en una unidad de cuidados intensivos. Lo otro es la alimentación. La leche humana es, como sabemos, el mejor alimento para los niños los primeros meses, los primeros seis meses, si pudiera ser en forma exclusiva. No sé realmente si aquí en Argentina se protege a la madre que trabaja. En el Perú la verdad es que les dan más que un mes de lactancia posparto y de ahí una hora de lactancia por varios meses, como si el bebé pudiera llenarse. Y obviamente el rol de la mujer ha cambiado y lo ideal sería que pudieran llevar a sus hijos a sus trabajos y poder continuar. Pero bueno, todavía no estamos en eso lamentablemente. Y lo otro es lo que ya se mencionó, los sucedáneos de leche materna producen cambios en la microbiota. Muchas fórmulas están incluyendo pre y probióticos, tratando de mejorar esto. Sin embargo, los resultados no se pueden comparar con la leche humana, como sabemos. Este es un estudio interesante. Ya se mencionó anteriormente, pero lo que yo quiero incidir es que se compararon dos poblaciones. Se tomaron dos poblaciones, una en África y otra en Florencia, Italia. Y lo que ustedes pueden ver es que dependiendo del tipo de alimentación, varían el predominio tanto de bacteroidetes como de firmicutes. Lo interesante de este estudio es que demuestra que en países donde la alimentación es principalmente vegetal, las especies que predominan son la prehotela y el silinobacter, que poseen la celulasa. Recuerden ustedes que para poder nosotros metabolizar las verduras, nos decían que había que masticarlas, porque si no, no podíamos romper esa pared celulosa. Sin embargo, ha habido una simbiosis y estas bacterias hacen ese trabajo en África, a diferencia de las dietas occidentalizadas, donde hay otro predominio de bacterias. Eso es lo que les mencionaba. Hay gastroenterólogos pediatras, ¿sí? Abusamos de los inhibidores de bomba y protón, en algunos casos sí. Pueden tener serias consecuencias en relación a lo que es microbiota intestinal. Y aquí lo otro para los gorditos, que nos gustan los edulcorantes. Bueno, también estamos perjudicando la microbiota porque hay estudios interesantes al respecto. Y entramos al tema que es los antibióticos. Sabemos que estos inician su uso en 1930 con las sulfonamidas y posteriormente el éxito de la penicilina a partir de 1940. No podemos negar que los antibióticos han jugado un papel muy importante en lo que es la disminución de morbi-mortalidad por enfermedades infecciosas. Sin embargo, el mal uso de los antibióticos es la causa principal de resistencia en los mismos. En mi país, por ejemplo, el cotrimoxazol, el trimetropin sulfametroxazol, ya no lo podemos usar para diarrea, porque hay una alta tasa de resistencia porque lo hemos utilizado muy mal. Y lo mismo ocurre con muchas drogas en relación a la tuberculosis. Pero vamos a ver que no solamente es nuestra culpa y que puede tener la microbiota una relación en ellos. El grupo etario más afectado es el pediátrico. Yo creo que la mayoría aquí son pediatras y somos responsables muchas veces del uso y abuso de los antibióticos. Los hospitales son los sitios con mayor prescripción, cirugía, hemato-oncología, pero hay estadísticas alarmantes que nos dicen que el 100% de los pacientes que entran a una unidad de cuidados intensivos recibe antibióticos. Estas son estadísticas de Estados Unidos. 70% de pacientes con Medicare recibieron antibióticos en el 2010. Y lo que debe llamarnos la atención es que, lamentablemente, 50% de ellos el uso fue innecesario. Los antibióticos son las drogas más usadas en países occidentales. En esta gráfica vemos que en Argentina y Perú es muy similar el uso de antibióticos y que, bueno, hay otras zonas en donde se utiliza mucho más. Como mencionamos, los niños menores de 2 años es el grupo etario más afectado por el uso de antibióticos. ¿Cuál es el impacto de los antibióticos sobre esta microbiota intestinal? Podemos apreciar en el gráfico cómo es la microbiota sana, por decirlo de alguna manera, o saludable. Posteriormente al uso de antibióticos hay una pérdida de la diversidad. Y el problema es lo que viene a continuación, o sea, cuánto nos demoramos en poder restituir lo que era normal. Y esa es una pregunta a la cual todavía no tenemos una respuesta. El impacto sobre la microbiota produce una disminución de la diversidad hasta en 30%, o sea, 30% de bifidobacterias, aumento de los patobiontes como proteobacterias, alteración de expresión de genes, actividad, proteínas, metabolismo, etc. Y el efecto, como mencioné, de la microbiota como reservorio de la resistencia a los antibióticos. Y el efecto, algunos dicen que una semana, dos meses de duración, pero hay signos de interrogación al respecto. Diversos estudios, ya lo mencionó el doctor Álvarez Calatayud, sobre la afección del uso de antibióticos sobre la microbiota. Esto es sobre el tratamiento de ampicilina y vancomicina. Claramente se ve la pérdida de la diversidad en la microbiota de los pacientes que lo recibieron, específicamente la amoxicilina, depresión del lactobacillus, la emisión de bacterias aeróbicas y anaeróbicas en el colon. Pero también hay otros efectos, no solo relacionados a lo que es la microbiota en sí, sino también en lo que respecta al sistema inmune. Por ejemplo, la neomicilina y vancomicina disminuyen la expresión de los reguladores 3-Gama. Lo mismo en cuanto al uso de metronidazol sobre la microbiota intestinal e inmunidad. Siempre que hablamos de efectos secundarios de antibióticos, nos referimos a lo que todos conocemos, la diarrea asociada a antibióticos, que sí, como hay una alteración de la microbiota por los antibióticos, se produce todo esto y la diarrea. Sin embargo, hay estudios relativamente recientes en donde vemos que no solamente es el impacto sobre la microbiota la que produce diarrea, sino que, como pueden ver en la primera columna, hay alteraciones en relación a lo que es la producción de vitaminas. Sabemos que la vitamina K es muy importante y que la microbiota nos ayuda para eso. Cambio en la diversidad. Pero yo quiero llamar la atención a la primera, que es sobre todo la resistencia antibiótica. Ya mencioné la tuberculosis multidrogo resistente, que en el Perú, lamentablemente, seguimos siendo uno de los, no sé si el primero todavía, un puesto de honor, entre comillas, no muy favorable, pero tenemos muchos pacientes y cada vez más con pacientes que no podemos utilizar las drogas que normalmente se utilizan para la tuberculosis. El uso de antibióticos ha demostrado que puede producir efectos colaterales en las bacterias comensales de la microbiota y hay genes de resistencia bacteriana que pueden ser transferidos a los patógenos, lamentablemente. Tenemos aquí algunos antibióticos que usamos comúnmente, como pueden alterar y producir cambios en lo que es la microbiota intestinal, la emergencia de resistencia y, lo más importante, también efectos sobre la inmunidad. Y, lamentablemente, muchos de esos son los que usamos regularmente. En el 2015, se estimó que los patógenos resistentes antibióticos causaron más de 50.000 muertes por año en Europa y Estados Unidos. Si eso les sorprende, observen la proyección. Calculan que para el año 2050 esto va a subir a 10 millones. Definitivamente tenemos que hacer algo. Ahora, sabemos o pensamos que la mayor parte del problema del uso de antibióticos se va a reflejar en lo que es el tracto gastrointestinal. Sin embargo, cada vez hay más investigaciones y publicaciones de que hay otros órganos, por ejemplo, los pulmones, y se puede relacionar con el asma, por ejemplo, páncreas, diabetes, médula ósea, algunos trastornos de lo que es sepsis o alergia, etcétera, que, de alguna manera, se traducen en enfermedades como cáncer, obesidad, autoinmunidad y enfermedades infecciosas. Eso es lo que normalmente debería ocurrir después del uso de un antibiótico. Trataríamos de, por medio de la resilicencia, regenerar la flora, pero muchos otros lo que hacen es un estado estable alterno que viene a ser la disbiosis y eso produce enfermedades. Este es un cuadro clásico que ya tiene mucho tiempo sobre lo que es la exposición de antibióticos y obesidad. ¿Lo conocían? ¿Alguna vez lo vieron? Pueden ver cómo los estados, de alguna manera, donde hay más uso de antibióticos, hay más obesos. Pero algo más interesante es lo que se ha descubierto con la elección en Estados Unidos. El mapa electoral también tiene que ver y parece que afecta, como dijo, el comportamiento y el razonamiento en muchos de ellos. Esta es la potencial secuencia de eventos por uso de antibióticos. Ya hablamos que a tempranas edades recibe múltiples cursos de antibióticos. Los efectos que producen la disbiosis y las enfermedades de las que vamos a estar hablando en el transcurso de la mañana. Ese es un cuadrito muy interesante en donde se ha relacionado, o se ha tratado relacionar la edad de uso de antibióticos y qué es lo que puede producir. Entonces, aquí en la primera, no se saben los efectos antes del parto, aunque ya el doctor nos ha mencionado algo en su charla anterior. Inicialmente, como dice, en los primeros va a haber un incremento en lo que es infecciones y asma. Esa es la primera rayita que se encuentra ahí. La siguiente es el riesgo de obesidad. Y posteriormente, a lo largo, bueno, de toda la vida es lo que es la resistencia bacteriana y posteriormente el incremento de lo que es la diabetes, punteadito y finalmente en edades mayores el clostridium difícil. Es decir, ya podemos saber más o menos, dependiendo de qué edad se utilicen los antibióticos, qué probables consecuencias puedan tener. La pregunta es, ¿podemos hacer algo? Obviamente que sí, usar los antibióticos en forma racional. Si ya metimos la pata, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en este caso, aquí hay una alternativa que es utilizar ligandinas microbianas por algunos probióticos. Hay bacterias que producen flagelinas, lipopolisacarios que tienen efectos de tipo antibacteriano, pero si no, podríamos utilizar lo que está de moda en muchos sitios, el trasplante fecal o los probióticos. Los probióticos, como ustedes saben, son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, brindan un beneficio a la salud urbuef, pero va a haber una charla posterior a ella. Yo simplemente le digo que hay diferentes publicaciones sobre el uso de probióticos y difiosis. Se puede ver en este cuadro que algunos tienen traducción clínica en entidades relacionadas como diarrea, o sea, antibióticos, colitis por clostridium, etcétera. Y algo que pongo en esta diapositiva era que no sabemos por cuánto tiempo darlo. Esa era la otra pregunta. Es un estudio del doctor Morey-Sivinsky, en donde él hace una prueba dando antibióticos, posteriormente probióticos, después hace una prueba dando simultáneamente el antibiótico y el probiótico, y finalmente hace una prueba dando el probiótico, el antibiótico y continuarlo por más tiempo. Y claramente ustedes pueden ver que la línea en donde se recupera más rápidamente la microbiota es aquella en la cual se da hasta por dos semanas después de haber terminado el uso de probióticos, perdón, de haber terminado el uso de antibióticos, el probiótico por dos semanas más. Hay otras alternativas más novedosas, parece ciencia ficción. Tenemos, bueno, podríamos utilizar antibióticos de corto espectro o de bajo espectro, poco complicado por las tasas de resistencia que tenemos. Pero lo otro son estos dos productos. Uno es el Turicin CD. Este es un producto proveniente de una bacteria, es un Bacillus turicinensis, que tiene un efecto similar a la vancomicina. Es un proyecto que se ha hecho. Y el otro es el Rifalogue. Este es un mix de un análogo de la Rifampicina y se ha utilizado además una parte de una secreción de una bacteria meticilino resistente y han hecho este producto para precisamente combatir los estafilococos meticilino resistente. Y el otro es el que está aquí, es el CRISP-Cas9. Es como un robot, así es como lo mencionan. En realidad esto se descubrió porque bacterias producían cambios en el genoma de los virus, cortaban pedazos del virus y eso hacían de que pudieran ser eliminados. Entonces esa tecnología es la que se está utilizando también para evitar que tengamos que utilizar antibióticos. Mensajes para la casa. La microbiota intestinal cumple funciones para la vida del ser humano. Su composición puede verse alterada por la vida de nacimiento, alimentación y antibióticos principalmente. Los antibióticos tienen un papel importante en la disminución de morbo y mortalidad por enfermedades infecciosas. Lamentablemente se usan indiscriminadamente, sobre todo en menores de dos años de edad. La microbiota intestinal es uno de los mayores vectores para la transferencia de los genes que tramiten resistencia bacteriana. Los antibióticos producen cambios en la composición de la microbiota intestinal, la disbiosis. Y la disbiosis se relaciona con obesidad, enfermedades infecciosas, autoinmunes, alérgicas, entre otras. Y se reportan beneficios con el uso de probióticos seleccionados en algunos casos trasplante fecal. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.